bueno chicos buenos días otro día más aquí por calle santamaría como veis a mi espalda es bastante de noche es muy pronto muy pronto son las 4 y media de la mañana porque vamos a hacer la excursión de cien fuegos y trinidad y hay que salir muy 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 prontito porque hay mucho trayecto obviamente y para que no te coma el calor entonces hay que salir muy muy pronto vamos ahora a desayunar a cargar pilas para el autobús y continuar viendo el vídeo que os enseño hoy trinidad y cien fuegos y Gracias por ver el video. 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 Así que vamos a ello. El calor es impresionante y aquí no se puede guardar el outfit ni el peinado ni se puede guardar nada. Acabas, después de un día de excursiones completo, acabas hecho un desastre. Así que nada, iba a comentaros, acabo de enseñaros lo que es la excursión de Trinidad y de Cienfuegos. Súper recomendado. No nos ha dado tiempo a ver mucho, mucho, mucho porque es imposible conocer las dos ciudades en un solo día. Pero, ¿recomendada? Sí. Son dos lugares preciosos, son muy coloniales. Sobre todo Trinidad. Trinidad me ha encantado. Los niveles de vida que se detectan y las personas que se detectan en las diferentes ciudades son totalmente distintas. Se puede ver contraste que hay también entre una ciudad y otra, tanto en la gente, en el nivel de vida que tienen. Se nota bastante. Trinidad. Trinidad me ha encantado muchísimo. Y sobre todo, la zona de las casas, que las propias casas, como vas por la calle, son tiendas. Tú entras y tienen artesanía, tienen muchas cositas hechas de crochet. A mí me encantan bolsos de crochet, camiseta de crochet, todo de crochet. Recomendaciones si vais a ir a hacer esa excursión para los turistas que vayáis ahora. La gente en Trinidad va pidiendo por las calles. Os recomiendo llevarle a los niños caramelos, porque te piden caramelitos, ¿vale? No tienen muchas chuches ahí, entonces les hace mucha ilusión que los turistas les demos caramelos. También piden medicina, piden paracetamol o ibuprofeno. Así que si os lleváis en el bolso cualquier tipo de medicamento y se lo queréis dar a alguien que os lo pida en la calle, que a lo mejor no tenga para comprarlo o no pueda o no sea accesible para esa persona cualquier medicamento, lo estáis ayudando. Y a lo mejor para nosotros un paracetamol es nada. O un antibiótico es nada, pero para ellos le puede ayudar muchísimo. Así que eso es una recomendación que hago si venís aquí y vais a hacer esa excursión concretamente. También lo piden en La Habana. La Habana piden más dinero y caramelos los niños. Así que ya sabéis lo que suelen pedir por aquí y le traéis lo que buenamente podáis o buenamente queráis. Bueno, yo estoy súper cansada porque la excursión es muy, muy cansada. Son muchas horas desde aquí de Cayo Santa María para llegar a los dos destinos y para volver. Más o menos unas tres horas de camino ida y tres horas de camino vuelta. Entonces ya después de tanto madrugada, de todo el viaje, de todas las semanas, estoy muy cansada. Pero mañana seguimos. Mañana seguimos. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ducharme. Voy a tomarme una piñita colada a la terraza tranquilamente. Me voy a ir a cenar. Y mañana no os perdáis detalle. Seguid viendo el vídeo porque nos vamos a ir a hacer una excursión en Catamarán por la costa de aquí, de Cayo Santa María. Vamos a ir a una playa virgen, que va a ser una pasada. Vamos a tener un almuerzo en la playa. Vamos a hacer el norkel y mucho, mucho más. Para aquellos que os gusten actividades deportivas, el solecito, la playita, los catamarán y demás, para que veáis también. También pondré con quién hacemos la excursión, cómo hacerla, cómo contratarla y mi opinión, obviamente. Abajo siempre lo dejo todo. Y yo ya no me enrollo más. Seguid viendo el vídeo que nos vemos mañana. Y yo ya no me enrollo. Y yo ya no me enrollo. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ya ha finalizado el viaje por aquí por Cuba. Espero que os hayan gustado mucho, mucho, mucho los dos vídeos que he subido al canal sobre este destino. Que si no habéis visto el vídeo anterior, lo voy a dejar por aquí arriba, ¿vale? El enlace directo para que le cliquéis. Y vayáis directamente a verlo porque está muy, muy chulo. Va sobre La Habana. Y este pues ya sabéis de lo que va porque lo habéis estado viendo. ¿Qué más deciros? Os dejo abajo en la cajita de descripción del vídeo todas las infos de hoteles, de actividades y demás, ¿vale? El contacto por si queréis contactarme para preguntarme cualquier cosa. Y la página web y redes sociales, tanto mía como de mi agencia de viajes. Por si queréis programar un circuito por aquí por Cuba o revisar alguna de las actividades o vuelo o lo que sea. Lo tenéis ahí también para que me contactéis. Y nada, me despido de vosotros. Yo sigo aquí en la habitación que estoy haciendo las maletitas, como veis. Estoy recogiendo y ya nos vamos para el aeropuerto que nos vamos para España. Lo bueno, se acaba pronto. Pero bueno, no pasa nada porque seguramente planificaremos algún viajito dentro de poco. Que ya tengo algunas ideas. Así que si no te has suscrito al canal, suscríbete abajo, ¿vale? Pone suscribirse en rojo, es gratuito. Y a mí me hace un favor muy grande si te suscribes. Y dale a la campanita de notificaciones para que YouTube, cada vez que yo suba un nuevo vídeo, te avise y puedas verlo y no perderte ningún tips ni recomendación sobre viajes y destinos increíbles. Así que nada, desde aquí desde Cuba me despido de vosotros. Un besito, un abrazo y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!